hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es legolara hoy os traigo un vídeo con algo muy novedoso de Mattel que es este Ken de la serie BMR 1959 os vamos a hacer el unboxing y la review pero antes recordaros que os tenéis que suscribir al canal si aún no lo habéis hecho es muy fácil solo tienes que pinchar aquí y activar la campanita para que te avisemos con cada estreno del canal y además nos puedes seguir diariamente en redes en instagram en facebook y en tiktok y no me enrollo más porque tengo muchas ganas de mostraros este muñeco lo primero que os voy a contar es que este muñeco no es mío es de una amiga que se llama Ana y que se lo ha comprado porque le ha gustado mucho y quería que lo compartiéramos con todos vosotros así que gracias a Ana podemos ver el unboxing y la review de esta maravilla de Ken esta serie la BMR de 1959 os dejo aquí una foto de los seis muñecos que la componen y está basada en la moda callejera que mezcla un poco los estilos actuales y de los años 90 barbie siempre está la moda y siempre sigue muy directamente todas las novedades que hay en vestuario y en look y en outfits diferentes que tenemos en la vida real entonces no podía faltar también este estilo tan novedoso tan callejero y dentro de los seis muñecos que hay el más impactante que no a todo el mundo gustará porque es muy particular y entonces bueno pues habrá gente que le encante y habrá gente que igualmente diga no me gusta nada pero ahí está y forma parte de nuestra vida actual y de lo que vemos en la calle y entonces bueno pues me parece bastante interesante que Mattel nos acerque también a todas las novedades que estamos viviendo y esta es la introducción y vamos a ver lo primero el paquete en el que viene como veis es como una caja de zapatos ya lo estáis viendo aquí una caja marrón ilustrada y como si fuera una caja de zapatos y como siempre en estas en este tipo de muñecos tenemos unas leyendas detrás aquí la que pone en español es la colección BMR 1959 rinde homenaje al legado de barbie en la moda y muestra la manera en la que las tendencias actuales influyen en la marca entonces si abrimos la caja veis que por dentro incluso continuamos con esta puesta en escena típica de una caja de zapatos con este papel de seda que tiene y ya levantándolo bueno pues aquí ya os podéis imaginar dejaros qué maravilla de muñeco ese maquillaje tan especial y este look con ese tipo de vestimenta en tonos neones muy imposibles y ahora para apreciarlo mejor vamos a desempaquetar el muñeco lo vamos a sacar de sus prisiones para poder ver todos los detalles que tiene lo que os voy a enseñar es que aquí detrás como veis tiene su certificado de autenticidad y es una black label o sea de las muñecas que hacen de la serie barbie más especiales bueno pues lo primero que os enseño es la peana que es diferente a las comunes que está sacando últimamente barbie en esta es una peana especial para esta serie donde viene pues las letras de bmr y 1959 está esta peana tan bonita está diseñada especialmente para los seis muñecos de esta serie ahí la tenemos ya formada y ahora vamos a ver en detalle este ken bueno pues lo primero pues mirad qué maquillaje qué preciosidad con tantísimo brillo como como tiene tanto en la parte de ojos como en los labios es francamente muy muy bonito el pelo que está que es a juego con él con el mono que lleva en este especie de verde neón y es una especie de terciopelito que tiene así pegado haciendo como un corte de pelo muy al ras muy alumno después lleva está esta cazadora acolchada en este azul azul brillante llamativo bueno como veis las prendas también vienen con su etiqueta con sus instrucciones de lavado como la de ropa de verdad y también tiene la etiqueta especial de esta serie de barbie es muy muy bonita luego lleva está este mono es como de pantalón tipo bermudas con un bolsillo también con la marca lleva un collar gigantesco de de eslabones en blanco y lleva una camiseta en tonos morados el calzado pues son unas zapatillas deportivas con una plataforma gigantesca en color naranja y es de cuerpo me sumo como veis podemos hacer con él todas las posturas que se nos ocurran en piernas en muñecas en brazos veis en los brazos que tiene dos articulaciones tanto esta como esta tiene también a ver tiene la articulación de la cintura y la articulación de la cabeza vamos a quitarle estos plastiquitos para que veáis cómo son los brazos bueno pues mirad qué brazos más más músculosos tiene y aquí tiene esta articulación de aquí y luego también tiene la articulación esta del del codo y también la de la muñeca bueno esto no lo había visto antes fijaros en en que lleva las uñas pintadas de color rosa y tenéis y es muy curiosa la postura de esta mano era no es tampoco la habitual está así pero esa lleva como los como los dedos así levantados hacia arriba es muy curioso en fin que bueno pues me parece un muñeco muy novedoso con una estética muy atrevida y vamos a ver cómo luce bueno pues aquí le tenéis ya posando en su peana y lo podéis ver entero lo lo bonito y lo original que es mirad que en qué cabeza qué proporciones tiene el cuerpo además tiene un tono un poco bronceado ahí veis las piernas el calzado y bueno esta es la chaqueta y bueno pues yo creo que merece la pena hacerle unas fotos a este mozalbete tan espectacular como siempre dejarme en los comentarios que os parece porque bueno pues la industria de los muñecos ya cada vez hace muchísimas más creaciones para adultos como es este este tipo de muñeco y entonces bueno pues dejarme en los comentarios que opináis sobre sobre estas novedades como siempre que me deis muchos likes y nos vemos en el próximo vídeo adiós